Bueno, el lunes es el día de grabar, está claro. Grabo lo de toda la semana. Ayer quería hacer el Midori Experience, pero llegué muerta. Tened en cuenta que llevo la vida sin estar en casa. Porque llegué de Bilbao y tuve que ponerme a trabajar ya al día siguiente. Así que no he podido parar. Además esta semana he trabajado sábado y domingo, con lo cual no he tenido vida. Y llegué a llegar a las 5 y como que ponerme a hacer algo, se me hizo una montaña. Total, os enseño lo que me llegó esta semana. Viene de parte de Tandiar, de Silvia. Y os enseño lo que me ha enviado. Vale, he sacado de la caja todo. Lo primero que me ha mandado es un journal pintado por ella. Que me hace mucha ilusión. Qué bonito. Y luego me ha mandado un montón de láminas para todos estos diseños. Los tenéis en su Exit. Los podéis comprar. Son creo que dos euros. Y podéis imprimirlos todas las veces que queráis. Estoy muy enamorada de este. Este es como el sellito que tengo. Me ha mandado con diferentes gramajes para que yo misma use como si quiero hacer un collage. Es como si quiero utilizarlos como base. ¡Oh, las mariposas! Me encantan. A ver si todo esto va a estar del revés. No. Este de aquí. Este me gusta un montón. El osito. ¡Oh, qué bonito! Más fondos. Esto ya pertenece a la colección nueva. ¡Oh, mirad! ¡Oh, mirad! Me encanta. Me encanta. Es que es precioso. Hace unos dibujos tan, pero tan bonitos. Es una pasada. Luego me ha mandado paquetitos. Esto son paquetitos de dibujos hechos por ella. ¡Ay, por favor! ¿Puede ser un marrisueño? Esto para colorearlo a tu gusto. Este es como el tío principito, pero como en plan Superman. Un corazón volador. Me encantan las cabezas grandes. ¡Ah, mira! Una cabezona. ¡Qué bonita! ¡Ah, no ves del amor! Es que son preciosas. Mucho amor a los dibujitos de Silvia. Luego tengo este paquetín que ya vienen pintados. ¡Ay, por favor! ¡Qué color! Es mucho la nueva colección, los colores que los ha puesto... ¡Oh! ¡Ay, por favor! Los ha puesto en colores más oscuritos. La primera... ¡Ay, qué bonita! Es un papel como fotográfico. Es muy suave, muy, muy brillante, pero por aquí no. Pues, lo que os decía, la primera colección fue como más brillante, más... con colores más... de verano, por decirlo de alguna manera. Más rosas, más chillones. Y esta es como más sutil, más elegante. Son preciosos. Mírate este. Este es una pasada. Es que son súper, súper bonitos. Aquí hay otro pajarito. Maripositas. Más maripositas. Más maripositas. Más maripositas. Y un mego unicornio. Y tengo dos paquetes de stickers. Hay tanta cosa que no sé cómo cogerla. Este. si ves el detallito de que tiene también letras selladas. Mírate esta. Buah. Qué bonita, por favor. más stickers en blanco pequeñitos. Lleva una estrellita. dos nenas más. Aquí. Un nene campeón. Un osito. Este sticker para hacer un fondo. Buah. Esta, las que vistes, las demos que hice en Bilbao. Me pirreé haciendo demos de Tandia Arte en Bilbao. Con esta hice una lámina súper bonita. que se quedó Meri. Y más. Y el último paquete. Aquí me he dejado unas florecillas. Oh. Mirad las flores que tienen carita. Ja, ja, ja. Qué bonita. Os dejaré abajo el link en la cajita por si queréis echarle un ojo a su tienda online en Etsy. A mí me va a ir a partir de dentro de nada haciendo un montón de cosas. Ya veréis por qué para Tandiaar. Y... Oh. Me encanta. Y... Nada. Pues... Os quería enseñar lo que ya había incluido en el paquete. Porque de verdad que es una cosa súper especial. O sea, yo estoy mega enamorada de todo lo que ella hace. Y... Jo. Que me hace una ilusión increíble tener un paquetito de ella. Y lo último que me he mandado son clips de los que ella pone en su... en su caja sorpresa. Y... Nada. Pues esto es todo. Que me hace ilusión enseñaros lo que me ha mandado. Y... Yo he dicho que dentro de nada me veréis casi megan exclusiva a hacer cosas para ella. pero no. Casi en exclusiva no. Me miento y me pongo alardeadosa. Pero que no. Que muchas gracias por verme. Tenéis el link abajo en la cajita. Y... Nada. Que... Que espero que... Que os enamore tanto como a mí todo lo que hace Silvia. Y... Es que es precioso. Pues nada. Nos vemos muy pronto. Chao.